De Sered, Sabare reveló sus predicciones para 2019 y advirtió que se esperan terremotos, la muerte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, erupciones y acontecimientos que convulsionaran a nuestro país. 6. Durante una participación en el show de Don Cheto, la clarividente colombiana fue cuestionada sobre los acontecimientos más sobresalientes que se esperan a nivel mundial para este 2019, y lo que mencionó dejó sin palabras a la audiencia. 7. Según De Sered, Sabare se espera mucho movimiento telúrico a nivel mundial, pues no solo habrá un gran número de terremotos, uno de los cuales tendrá lugar en Canadá, sino que también habrá temblores en zonas no sísmicas. 8. La colombiana adelantó que el supervolcán Yellowstone, ubicado en Wyoming, Estados Unidos, registraría mucha actividad, pero la furia de la naturaleza no pararía ahí, ya que predijo un desastre natural para Nueva York, un maremoto o una inundación. 9. Entre las predicciones para México en 2019, de Sered, Sabare comentó que el volcán Popocatépetl podría registrar una violenta erupción principios de año. Por si fuera poco, mencionó que la violencia no se va a detener, pues un grupo de personas que desaparecerá de manera muy similar al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, generando conflictos a nivel nacional. Según las cartas, la colombiana dijo que Juan Gabriel está muerto y no aparecerá en enero, como dijo su ex-manager Joaquín Muñoz el pasado 15 de diciembre. 10. Además, impactó a los conductores de El Show de Don Cheto al revelar que Luis Miguel sí está muerto, pues según las cartas fue asesinado y sustituido por un doble, por lo que en sus últimas presentaciones no es el quien ha deleitado a la audiencia. Respecto a Donald Trump, de Sered, Sabare mencionó que el mandatario estadounidense será asesinado a balazos por un hombre de 30 años. Finalmente, la colombiana predijo que el Papa Francisco será operado por un problema de salud y, tras varios años de ausencia, visitará a Argentina entre abril y julio de 2019. ¿Qué te parece? Con información de Chispa, La Opinión y YouTube, Alex Serna Foto, Pixabay e Instagram, arroba soy Juan Gabriel. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!